No puedo más con esa cruz, no puedo, mi Cristo no puedo. Ayúdame, mi buen Señor, si tú me abandonas, perdita estoy. Si tú me abandonas, perdita estoy. Escucha, buen Señor, mi plegaria humilde. Oye mi suplica, Señor, ten piedad de mí. Oye mi suplica, Señor, ten piedad de mí. Aunque sea pesada mi cruz, hay un mandamiento que dice. Ven, trae tu cruz y sígueme, dice el Señor. Por eso, con gozo, la llevo yo. Por eso, con gozo, la llevo yo. Escucha, buen Señor, mi plegaria humilde. Oye mi suplica, Señor, ten piedad de mí. Oye mi suplica, Señor, ten piedad de mí. Oye mi suplica, Señor, oye mi suplica, Señor, oye mi suplica, Señor, por favor, please, Lord, ten piedad de mí. Oye mi suplica, Señor, ten piedad de mí.